Hola, ¿cómo están? Una vez más, estas lecturas recitadas que nos han llevado ya a encontrarnos durante todo el mes de junio y ahora durante todo el mes de julio. Así que nos pareció oportuno una poeta que es argentina, que estuvo muchos años viviendo en Barcelona, pero que su lugar natal y su lugar real siempre fue Buenos Aires. Me refiero a Juanita Viñossi, a Juana Viñossi, una mujer maravillosa que tuvimos el placer de tenerla en los encuentros argentinos de literatura de la Universidad Nacional del Litoral y que, entre otras cosas, ha publicado en sus últimos años, antes de morir, una serie de poemas en Adriana Hidalgo, editora, y quiero recordar a Juana en estos poemas suyos. Soy una mujer sin problemas, todos lo saben, y entonces buscan mi compañía para charlar por las noches. Sin embargo, yo conozco a alguien que quiere morir en paz consigo mismo y me produce estremecimientos, insomnios, soledad, porque la paz conmigo misma sería una guerra sin fin, dos o tres asesinatos inevitables y alguna entrega desmedida que no entra en mis planes. Sin embargo, yo sueño por las noches con un jardín inmenso donde los muertos se levantan para saludarme. Yo sueño con un hombre que me inquieta y como lo ignora, me habla amigablemente del resto del mundo y de mis múltiples amores tan tan simpáticos, tan apropiados como tema de conversación. Siguiendo, vamos a un poema que dice Cada vez hay menos tiempo. Yo me voy contestando a mí misma Poemas que contestan a otros poemas Versos que les ganan a otros Y Juana, fascinada, casi impresionada por ese juego Ella que es inhábil para sus manos Mira como una criatura Los triunfos, las derrotas De ese ir y venir de palabras Su vida en realidad Nos vamos ahora A otro poema De la porteña y querida Juana Vignosi Amiga, entre otros, muy amiga De Andrés Rivera Y muy amiga de otros grandes poetas Y narradores Del país Que como ella tuvieron que Pasar unos cuantos años Fuera del país Por los distintos momentos difíciles Que vivimos Antes del retorno A la democracia Aquí nos dice Juana Yo que moriré Yo que moriré vendiendo las joyas Que nunca tuve Extiendo esta mano Como si blandiera guante de encaje Que no conoció Porque hizo doméstica Porque hizo domésticas tareas Porque hizo domésticas tareas Con sentido histórico Mi juventud Juana Vignosi Gran poeta Gran poeta Maravillosa Maravillosa En todo su esplendor Con el invierno Los amigos Los amigos han vuelto a casa Los amigos han vuelto a casa Yo pregunto seriamente ¿Qué vas a hacer de tu vida, Juana? Sufro Amo Todos rabiamos por la revolución A veces tengo miedo De que seamos felices Los amigos han vuelto Con los brazos abiertos Preguntan ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Yo solo puedo describir tu rostro Para decirlo de una vez El rostro del amor ¿Qué vas a hacer, Juana? Con la juventud que aún te queda Con las historias inverosímiles Los amigos en solfa Los amigos en serio Y toda esa ternura Que quién sabe A dónde irá a parar Por último Hay un poema Que cierra prácticamente Este libro De Juana Vignosi Y dice simplemente así Como quien se saca los zapatos Con alivio Al volver ya con el sol Y para prolongar la compañía Se sirve un último vino Que no podrá tomar Como quien dice Como quien dice después De esta noche Puedo morir Después de cada viaje A mi ciudad Con ese mismo alivio Y esa falacia Digo ya no importa Lo que me pase Poco tiempo después Poco tiempo después Esta gran poeta Juana Vignosi Falleció en Buenos Aires Así como en la Argentina Siempre se dividieron las cosas Entre un River y un Boca Entre un Colón y Unión También en la literatura Hubo durante muchos años Dos grupos muy importantes Uno era el grupo Florida Y el otro Era el grupo Boedo Florida Como su nombre lo indica Era el más bacán Boedo Era el más proletario De esos poetas Inmensos que tuvo El grupo Boedo Uno de ellos Es Raúl González Tuñón Y me atrevo a decir Algunos pasajes De ese bellísimo poema Que tituló Eche veinte centavos En la ranura A pesar de las alas Sucia y oscura De gentes Y de lámparas luminosas Si quiere ver la vida Color de rosa Eche veinte centavos En la ranura Y no ponga los ojos En esa hermosa Que frunce de promesas La boca impura Eche veinte centavos En la ranura Si quiere ver la vida Color de rosa La vida es dura Y ya que usted no tiene Ni hogar Ni esposa Eche veinte centavos En la ranura Si quiere ver la vida Si quiere ver la vida Color de rosa Y no se inmute Amigo La vida es dura Con la filosofía Poco se goza Eche veinte centavos En la ranura Si quiere ver la vida Color de rosa Y no se inmute No se inmute Ni en la ranura Y no se inmute Ni en la ranura